Por dirección vocal o arreglos corales Juan Cerrulla, Manuel Moreno, Vox Pop y la Fórmula del Amor Juan Pablo Ragonese, 0800 Terapia Gerardo Gardelín, Quizás Hoy Katy Viqueira, El Pacto Vicky Loesher, Don't Stop Me Now Y el ganador o la ganadora es Juan Cerrulla y Manuel Moreno por Vox Pop y la Fórmula del Amor